A ver, así, le voy a dar su chocolate caliente a cada uno. Janet Mori y Daniel Warwick nos contarán en el siguiente reportaje qué ha sido de la vida de una de las reinas de la tecnocumbia, una de las figuras principales de este fenómeno musical noventero y de inicios de siglo. Ella llenaba conciertos en el Perú y también en el extranjero, pero un día su nombre dejó de sonar, como que desapareció. Hablemos de la querida Ruth Karina, con quien recordaremos sus años maravillosos y nos contará ella misma en exclusiva sobre su nueva faceta. Las notas en la dirección. Ustedes la van a ver súper cambiada, con nuevo look, con nuevos brillos. Aquí está Ruth Karina. Volver a escuchar este contagiante ritmo es traer a la memoria una simpática jovencita de cabellos cortos y nombre compuesto quien puso a bailar a todo el Perú en el boom de la tecnocumbia a finales de los 90. Y muchos me han comentado que han crecido con la tecnocumbia. Cuando escuchan un tema tuyo, se remontan a su niñez. Se bailan en las ocasiones del colegio. ¿Cuántos años han pasado? Pero igual, igual con el espíritu joven. Mi sangre caliente a mí te está quemando y bailas mi ritmo porque te está gustando. Estás pagando la traición que me hiciste porque tú me dejaste. Ruth Karina saboreó el éxito y la fama tan rápido como sus vertiginosas coreografías. Y ahora es. Popularidad que siguió manteniendo con el paso de los años. Sin embargo, esa fama que le llegó al vuelo también le privó de su libertad. Pasaron muchas cosas, ¿no? Si bien es cierto, la fama, la popularidad, muchos pueden decir es bonito, es lindo, ¿no? Sí, pero si no tienes una buena base, caes. Y esa buena base es Dios, ¿no? ¿Llegaste a llorar mucho en esos años de éxito? Sí, mucho. Hasta llegué a ese bulímica. ¿Cuánto te ha llenado el amor de Cristo? No cambio mi vida por nada, de verdad, porque me ha dado la paz, la tranquilidad. Y de verdad estoy muy contenta de tener a Cristo en mi corazón. Si eres un pulpín que creciste viendo bailar a Ruth Karina como una ídola. Si eres una pulpina que ha danzado sus canciones en alguna actuación de colegio. Si durante la era de la tecnocumbia eras un chiquillo tratando de sacudir las caderas en un tono, pues te invitamos a viajar 16 años atrás de la mano de esta querida artista de sangre caliente. Ustedes creen conocer bastante a Ruth Karina, pues se equivoca. A continuación, les contaré todo, todo, vamos a verlo por ti. Yo soy de sangre caliente. Poco antes del nuevo milenio, su nombre estaba en boca de todos. Sin embargo, una de las mayores representantes del género musical que en ese entonces estaba de moda, nunca pensó que iba a vencer con el canto su excesiva timidez. Ruth Karina Armas Ríos, la menor de cuatro hermanos, cantaba desde muy chiquita, eso sí, pero solo frente al espejo. Por eso no he sido tan aventada, como otras chicas, en realidad sí, hacía un concierto en mi casa en mi espejo, ¿no? Pero para participar en una actuación, uy, me daba vergüenza. Cuando veo un concurso que cantaban, yo todos los sábados en Iquitos, concurso, todos los sábados de chicas, chicos, y un día me voy a mirar cómo era y dije, yo tengo que participar este sábado. Si no participo este sábado, ya nunca más canto. Y me inscribí, ensayamos y me lancé. Y había quedado como una finalista, ¿no? Una semifinalista. ¿Y qué cantaste? Me acuerdo que había cantado una canción de Gloria Estefan. Ajá. Vuelvo a comenzar soñando despierta. Últimamente estoy tan incierta, tan incierta. Nacida en Pucallpa, la llamada ciudad de la tierra colorada, la melodiosa voz de Ruth Karina logró romper la barrera de la timidez y desde los 12 años empezó a cantar en agrupaciones juveniles de música exótica. Con la venia de sus padres y siendo un adolescente, se instaló en Iquitos para continuar su carrera profesional. Ruth Karina pasa por varias orquestas hasta finalmente conformar el grupo Euphoria. ¿Y tú recuerdas, Ruth Karina, cómo te hiciste conocida? Sí. ¿Y con qué canción? Ven para acá y vamos bailando. Bueno, venga a bailar. Sí, sí, ¿verdad? Mira, en Iquitos era un grupo que tocaba cumbia, salsa, rock, merengue, de todo. Entonces se va un representante de acá de Lima y ve el grupo que le gusta y dice, ¿Pero por qué ustedes no graban? Y sí, nos lanzamos a hacer el disco, entra de relleno el tema, este tema Ven a Bailar es un tema brasilero, la cual Ruth Karina adaptó. Entonces sí, me gustó, lo adapté, dije, quiero así, como una cumbre que comience con piano, y el chico del tecladiza me entendió, y entró de relleno, así, de momento, y eso es el tema que pegó, ¿no? Ven acá y vamos bailando, vamos para allá, seguimos gozando. Pero Ven a Bailar, de Ruth Karina, y el grupo Euphoria, necesitaba un espaldarazo de alguna figura de la televisión para consolidar su éxito en la capital. Mánager de la disquera, o sea, tienen que buscar a alguien que les amadrine, para que haya publicidad, y quedó, pues, la señora Magalina. Ven acá y vamos bailando, vamos para allá, seguimos gozando. Era solamente simulando, ven a pensar que me he quitado, ¿verdad? Era de mentirita, de mentirita, de mentirita. ¡Wow! Nosotros, al menos yo, y creo que también mis compañeros, nunca pensamos vivir aquí en Lima, entonces, obligatoriamente ya, cuando nosotros nos hemos hecho conocidos, teníamos que vivir, y ya nos ha comenzado a salir giras para todas las provincias, ya nuestra vida cambió de un momento a otro. Después del madrinaje de Magali en 1996, Ruth Karina se volvió tan popular como los deliciosos Juanes de su tierra. La cantante solo cosechaba éxitos. Era la preferida de los talk shows bastante sintonizados en aquel entonces, y caserita en programas tropicales como la movida de Janet. Pues muy bien, aquí está la encantadora Ruth Karina, y hablamos con ella. ¡Bienvenida! Guapísima, con nuevo look. ¡Ay, está con sus pioquitos! ¿Me llaman, verdad? No, no, no. Bueno, tu maquilladora me puso los pioquitos. ¡Ay, ok! Gracias. Sus exóticos atuendos y movimientos frenéticos hicieron de Ruth Karina un fenómeno musical y la delicia de grandes y chicos. Los padres me decían, mira, tú vienes a hacer un show acá a esta ciudad, pero primero haz para los niños, porque los niños no te pueden esperar hasta las 2 de la mañana, no, que tú recién sales, por favor. Sí, no tenía nada infantil, pero algo les atraía, o sea, que el tatuaje, que los pioquitos que me ponían, las plumitas y todo. Y te invitaban, ¿no? Sí, claro, me invitaban bastante y yo de verdad que sí tenía que hacer un show en la tarde para los niños. ¡Ay, un mundo matinee! Sí, sí, de verdad que sí, no cobraba. Inclusive, el furor de Ruth Karina y su tecnocumbia originó que fuera invitada al cine para hacer bailar a los protagonistas y extras en la película peruana Pantaleón y las visitadoras. Pero si la fama brotaba borbotones en su vida artística, Ruth Karina sentía que su vida personal se marchitaba. Era una cosa terrible que yo estaba por dentro que tomaba muchas pastillas para dormir, ¿no? Tenía muchos afanes en mi vida. Muy ansiosa. Muy ansiosa. Muy ansiosa, ¿no? Hasta llegué a ese bulímica, ¿no? Porque decía, guau, tengo que estar siempre, linda. No pasaba en mi cabeza que en algún momento el tiempo pasa, ¿no? Entonces, guau, dije, no, eso me está matando. ¿Votabas la comida? Me gustaba la comida, sí. ¿En el futuro piensa operarse o no? ¿Ruth? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Alguna parte de su linda anatomía? Ay, ay, ay. Bueno, este, definitivamente no, porque así con las dietas, con las máquinas, estoy muy bien. En el 2000, Ruth Karina aseguraba que solo eran suficientes las dietas, pero en realidad vivía obsesionada por mantener un cuerpo perfecto. Ese mismo año se sometió a una operación de implantes de mama, se pasaron de anestesia y quedó en estado de coma. ¿Cuántos, cuántos tiempos tuviste así? En coma estuve tres días. ¿Tres días? Tres días y tenía tres opciones. Uno, a quedarme así, como se dice en coma. Otro, despertar y quedar mal de la cabeza o simplemente morir. No, entonces, este, a veces a Dios, Dios me ha acordado mucho. Muchos decían que era una cortina de humo. No ha sido cortina de humo ni preparado, imagínate, no voy a jugar con mi salud, ¿no? Entonces, sino que sirvió al gobierno para que sea como una cortina de humo. Para llenar titulares. Sí, porque en realidad sí ha sido algo muy fuerte, ¿no? Porque cuando reaccioné al tercer día, no coordinaba las ideas. Realmente ha sido un milagro. Su recuperación fue para ella un milagro. Una señal de parte del cielo en el momento más difícil de su vida. ¿Y qué pasaba con tu pareja en ese momento? En ese momento, pues, muchos problemas por dinero, ¿no? Psicológicamente nos agredíamos los dos, ¿no? Terrible, terrible. No era vida, ¿no? Yo, aparentemente, en la farándula era soltera, pero en realidad sí tenía a mi pareja, ¿no? ¿Llegaste a llorar mucho en esos años de éxito? Sí, mucho. Me sentía muy sola, de verdad que sí. Pasaron muchas cosas, ¿no? Si bien es cierto, este, la fama, la popularidad, muchos pueden decir es bonito, es lindo, ¿no? Sí, pero si no tienes una buena base, caes. Y esa buena base es Dios, ¿no? No cambio mi vida, la que tengo ahora, por nada, de verdad, porque me ha dado la paz, la tranquilidad. Dios nunca te va a dejar, no es un amor que no falla. Me dio, como se dice, una lección de decirme, no confíes en un ser terrenal, sino en un Dios todopoderoso que soy yo, porque yo soy tu pastor, ¿no? Ruth Karina cuenta que las constantes oraciones de su padre, quien es cristiano, dieron frutos. Fue acogida una iglesia donde encontró la paz espiritual que necesitaba. Se bautizó. Que todo lo que hay dentro de ti necesita ser cambiado, Señor. Y hace algunos años compone canciones dedicadas a Jesús. Ven conmigo a cantar, ven conmigo a bailar, todos juntos para Dios. Alegría, alegría, día y noche, noche, día, porque Cristo vive en mí. Canta, alabá a Dios, alabále de corazón. Una vueltecita, gloria a Dios, gloria a Dios. Canta, alabá a Dios, alabále de corazón. Y algún consejo para las chicas porque quieren soñar con la fama, ¿no? Sí, que sigan adelante, que se preparen, ¿no? Y que luchen por ser cada día mejores, ¿no? Porque las cosas no son fáciles, ¿no? Crean mucho en Dios, pongan en primer lugar a Dios. Y Dios va a acomodar, va a dar los deseos, te va a conceder los deseos de tu corazón. Canta, 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 alegrate un poco más, así, así. Ruth Karina tiene un hijo de 27 años, quien es su mánager, y por quien dice ora todos los días para que no cometa los errores de su madre. La famosa charapita continúa con sus presentaciones, pues el público no la olvida. Como ella dice, ni para Dios, ni para la gente que aún la quiere, ha sido un ave de paso. Un beso enorme para la Pucalpina, genial y talentosa Ruth Karina. Sin duda, sus canciones han quedado grabadas en el corazón de todos nosotros.